Música Es posible Es posible imaginar perfectamente trabajos diferentes casas diferentes modos de viajar que no sean los acostumbrados Hoy es posible conocer esas experiencias no solo de las que hay en derredor sino también las que ocurren en todos los lugares del mundo La idea es interrelacionarnos para que nos ayuden a cambiar La idea es justamente poder hablar del cambio Se dice que el efecto mariposa es aquel que con una pequeña acción contribuye a hacer grandes cambios Los chinos dicen que el aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo La idea nuestra es probar que eso es cierto El aleteo de una mariposa Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El aleteo de una mariposa efectivamente tiene la posibilidad de recrear cambios profundos. El aleteo acá eran los ojos de ese chico que tenía una convicción clara. El problema en esa calle de la India se podía solucionar. El video forma parte de una campaña que organizó el diario más importante de habla inglesa en el mundo. Se llama The Time India. Y consistió en buscar un líder, un líder diferente que no haga hincapié en los problemas, sino en las soluciones. Finalmente se presentaron como 34.000, quedaron 8 y finalmente se seleccionó uno que está insertado ya en la política de la India para cambiar el estado de las cosas. Hablando de cambios, a veces solo hace falta, no sé, una botella y unas pocas gotas de lavandina para dar luz allá donde no la había, allá donde es bien necesario. Y se lechazó un space, y se lechazó un chất y un jardín para no tomar agua y nada. La noche estaba en el maestrón de la India. La noche estaba en el maestrón de las luciñas. Era tan fácil, porque ya está acostumbrados a trabajar con lo que estaba en tierra. hierro. Hice el agujero en la chapa y bueno, mi compañero acá, él siguió arriba el techo que hizo lo mismo que yo. Después cortamos un poquito y introdujimos la botella. Está bueno. No lo sabía, la primera vez que lo vemos. Está muy bueno. Es simple, fácil y vas a tener luz. Y ahora tenemos la idea y es muy fácil. Un chorrito de lavandina y un poquito más de agua. Ahí va, ¿no? Ahí va, ¿no? Sí, ya. Si encontramos a la gente que no tiene la misma situación así, una pieza oscura o algo, que lo podamos hacer y replicarlo en todos los barrios, va a estar bueno. Solamente agua, un poco de lavandina y las chapas. Está buenísimo, quedó bien. Es notable cómo se vinculan las experiencias de cambio y se van fortaleciendo. La idea nació en Brasil, un arquitecto la desarrolló ahí, saltó a Filipinas y terminó en barrios de Paraguay o la ciudad de Buenos Aires. Ahí ahora hay luz de unos 60 watts aproximadamente, como se ha visto, con una botella descartable y con algunas gotas de lavandina no más. Felizmente estamos discutiendo, me parece más y mejor, sobre modos más saludables de alimentarnos. Si me das un minuto, hay una experiencia que nos va a ayudar a pensar esto. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, uno de cada tres chicos tienen sobrepeso u obesidad. Esta es una tendencia que existe en todo el mundo porque los chicos se alimentan cada vez peor, los alimentamos, y hacen cada vez menos ejercicios, especialmente aquellos que viven y son la mayoría en las grandes ciudades. Es más, las ofertas nos abruman y nos abruman con comida de mala calidad, con agregados impresionantes de azúcares o de sales. Si uno va al supermercado, es posible que en la góndola se encuentre con 40 ofertas diferentes de cereales con azúcar. Ahora, si la idea es elegir una fruta, seguramente encontrará dos variedades de manzanas diferentes y no mucho más. De este modo, nosotros no elegimos a la comida. La comida nos elige a nosotros. Jamie Oliver es un cocinero inglés. Yo quiero mostrar una foto de mi amiga, Brittany. Ella es 16 años. Ella ha tenido 6 años para vivir. Porque de la comida que ha tenido. Ella es la tercera generación de americanos que no ha habido en un ambiente de comida en la comida que han sido enseñado a cocinar a casa, o en la escuela, o en la escuela, o en la mamá, o en la mamá. Ella ha tenido 6 años para vivir. Ella está comiendo la vida a la muerte. La familia, la edwards familia. Esta es una normal familia, chicos. La familia hace su mejor. Pero ella es 3 años para ir a la escuela. Ella no era tan conocida a cocinar a casa o en la escuela. La familia es obeso. Justin aquí, 12 años, es 350 lbs. Él se convirtió, por Dios sate. La daughter ahí, Katie, es 4 años. Ella es obeso antes de la escuela. Marisa, ella está bien, ella es una de tus locos. Pero, ¿sabes qué? La padre, que era obeso, murió en sus manos. Y luego, el segundo más importante hombre en la vida, su hijo, murió de obesidad. Y ahora, su stepdad es obeso. ¿Verdad? You see, the thing is, obesity and diet related disease doesn't just hurt the people that have it, it's all of their friends, families, brothers, sisters. Who knows what this is? Potatoes. Potatoes. So you think these are potatoes? Do you know what that is? Do you know what that is? Broccoli. What about this? A good old friend. Do you know what this is, honey? Salamary. No. What do you think it is, honey? Onion. Onion, no. Immediately, you get a really clear sense of do the kids know anything about where food comes from. Who knows what that is? Uh, here. What do you think this is? I don't know. If the kids don't know what stuff is, then they will never eat it. I want to talk about something so basic as milk. Every kid has the right to milk at school. Your kids will be having milk at school, breakfast and lunch, right? They'll be having two bottles, okay? And most kids do. But milk ain't good enough anymore because someone at the milk board, right? And don't get me wrong, I support milk. But someone at the milk board probably paid a lot of money for some geezer to work out that if you put loads of flavourings and colourings and sugar in milk, right, more kids will drink it. Yeah. And obviously, you know, now that's going to catch on. The apple board is going to work out that if they make toffee apples, they'll eat more apples as well. Do you know what I mean? For me, there ain't no need to flavour the milk, okay? There's sugar in everything. I know the ins and outs of those ingredients. It's in everything. Even the milk hasn't escaped the kind of modern day problems. There's our milk. There's our carton. In that is nearly as much sugar as one of your favourite cans of fizzy pop. And they're having two a day. So, let me just show you. We've got one kid here having, you know, eight tablespoons of sugar a day, you know. There's your week. There's your month. And I've took the liberty of putting in just the five years of elementary school sugar, just from milk. Now, I don't know about you guys, but judging the circumstances, right, any judge in the whole world would look at the statistics and the evidence, and they would find any government of old guilty of child abuse. That's my belief. Jamie Oliver is, efectivamente, un cocinero inglés que lucha contra la obesidad, desde todos los ángulos posibles, pero, básicamente, a través de una página que se llama La Revolución de la Comida. Él da el ejemplo de el azúcar agregada en las leches, algo muy común, especialmente en los Estados Unidos. Pero podríamos trasladar el ejemplo nosotros a las gaseosas o a los postrecitos que le damos a nuestros chicos. Hay que cambiar. La Fundación Interamericana del Corazón, en la Argentina, dicen que estos chicos, los nuestros, van a morir una década antes que nosotros. Algo hay que hacer frente a la sobreoferta, algo hay que hacer frente a todo lo artificial que se le ha ido introduciendo a la alimentación natural. Las gaseosas saborizadas. ¿Se fijaron? La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que tiene mayor calidad de agua en el mundo. El tanque tiene que estar limpio. Debiéramos asegurarnos en una o dos limpiezas por año para poder tomar agua de la canilla en nuestra casa y hacer lo posible para que en las escuelas también haya grifo y nos permita tener agua de buena calidad. Lo que sigue, verdaderamente, es una canción mundial. Se trata de un movimiento que va grabando una misma canción en partes, en diferentes lugares del mundo. Puede ser en algún lugar de la India o Israel y también en la Argentina, como en este caso vamos a escuchar ahora. Chanda Mama se llama esta canción de origen hindú que habla sobre la luna. Chanda Mama se llama esta canción de origen hindú que habla sobre la luna. Chanda Mama se llama esta canción de origen hindú que habla sobre la luna. Chanda Mama se llama esta canción de origen hindú que habla sobre la luna. Chanda Mama se llama esta canción de origen hindú que habla sobre la luna. Chanda Mama se llama esta canción de origen hindú que habla sobre la luna. Música 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 Playing for Change quiere decir tocando por monedas, pero también tocando para el cambio, y es una organización que fundaron Mark Johnson y el argentino Enzo Buono. Acá mismo tocan tres argentinos, son músicos, en la mayoría de los casos callejeros. Me preguntaba, ¿qué importancia tienen los músicos callejeros? ¿Cuál es el valor que le asignamos? A veces, mucho menos al que le damos a aquellos consagrados o que consagra la industria discográfica internacional. Los músicos callejeros de este programa ayudan a difundir la música y la costumbre de diferentes lugares del mundo. En este caso, la canción Chanda Mama, esta canción india, fue grabada en los cinco continentes, nada menos. ¿Se imaginan un equipo que pierde todo y que además se siente ganador? Nos invita a pensar en que no siempre la ecuación es ganar o perder. A veces también es posible ganar, ganar. Estos tipitos que les vamos a presentar la semana que viene van justamente por ganar. Ganar siempre, aunque pierdan en la cancha, aunque pierdan los partidos, encuentran otro lugar. Pero para eso, bueno, estableceremos una próxima conversación la semana que viene. y lo pasen bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!